Bueno, la verdad que tenemos que mejorar mucho, hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar y sí que es verdad que ayer el equipo no estuvo nada fino, se refleja en el marcador pero bueno, para eso tenemos una semana larga, hay que trabajar fuerte para lo que viene no hay que pensar tanto en lo que ya se dejó de hacer Sí, 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 en realidad sí, porque se pierde un partido en casa, tenemos que hacernos fuertes, lamentamos mucho eso pero como te digo, no hay que pensar ya en lo que se dejó de hacer, ahora hay que pensar en lo que viene, que es ya agostera y tratar de sumar allá, que sé que va a ser difícil, pero estemos en la situación que estamos y no podemos dar más ventaja Bueno, el equipo trata de mantenerse fuerte, sí que son golpes duros los que hemos recibido porque arrancar como hemos arrancado, no esperábamos esto, pero bueno, ahora mismo somos los más dolidos nosotros pero como te lo digo, toca trabajar, levantar la cabeza, pasar página lo más antes posible para levantar esto que bueno, que al final somos nosotros los jugadores los que sacamos esto adelante Bueno, físicamente cada vez me voy sintiendo mejor, adaptándome al fútbol, a la velocidad y todo me voy sintiendo cada vez mejor ya después estoy igual que todos los compañeros, dolido por el resultado, por cómo estamos y soy de los que más quiere ganar, o sea, igual que todos mis compañeros, como todos quiero ganar y mover la situación en la que estamos ¿Será muy difícil cambiar la situación? ¿Para pasar mucho tiempo? ¿Para pasar mucho tiempo? Bueno, yo creo que va a ser importante ganar el primer partido, que se gana el primer partido y la cosa cambia se gana confianza, se gana autoestima y todo, creo que ganar un partido va a ser fundamental para nosotros ahora mismo Claro, se ven los errores, sobre todo lo que se hizo mal, obviamente también hay que, él también valora cosas que se hacen bien y que tenemos que ser más constantes en eso, pero sí, cuando la situación está así, se ven mucho más los errores que las cosas buenas Entonces, bueno, hay mucho que mejorar, para eso tenemos esta semana y nada, nada más que nos toca trabajar y enfatizar en lo que nos hemos equivocado en estos últimos partidos ¿Hay que arreglar para que el equipo pueda avanzar? ¿Es lo que está fallando y tiene que funcionar? Si nos hace falta un poco más de fútbol, quizás nos hace falta tener un poco más el balón por ahí, mostrarnos un poco más y ir agarrando confianza en eso, eso es lo que nos está faltando para generar más opciones de gol Cuando viví el equipo en primer tiempo, sí, no estuvo cómodo, bueno, sí en todo el partido no nos sentíamos cómodos no es por el planteamiento ni nada, sino que estamos en una situación en la que tratamos de jugar y no nos salen bien las cosas Entonces, estamos en un momento complicado para nosotros como futbolistas Pero estos momentos pasan en el fútbol y tenemos que ser conscientes de que solo trabajando lo podemos sacar adelante Queda un largo camino y estoy seguro que llegarán pronto los momentos buenos ¿La verdad todavía no me han dicho nada? Eso lo maneja la directiva del club y la selección Yo ahora mismo estoy enfocado en lo que es estar en el Tenerife y dar lo mejor de mí para el equipo Ya después, si me toca irme con la selección, pues lo voy a hacer con la selección Así que ahora estoy aquí enfocado Sí, creo que ese es el acuerdo que se había llegado, pero hasta ahora no me han dicho nada